hola a todos gracias por ser parte de este canal de verdad que se aprecien muchísimo su apoyo espero que disfruten el vídeo si entraste a este vídeo es porque quieres saber cuáles son las fusiones de anillos más convenientes para tus partidas o tal vez que quieras saber qué encantamientos son los mejores para tus herramientas y el arma preferida que tengas para triunfar en la caverna calavera cuando vayas empezaremos primero con las armas mostrándote primero lo que es una espada y lo que es la masa aquí ya te estoy mostrando en su máxima expresión la mejor espada que puedes conseguir en el juego y la mejor masa que puedes conseguir en el juego funciona exactamente igual para una espada de madera o una espada x que te hayas encontrado qué es lo importante de esto que como ves hay 5 encantamientos para espadas y los mismos 5 encantamientos son para masas el primero que es cruzado ahí estás viendo la estrella moradita cruzado para qué sirve este encantamiento lo pongo en primer lugar porque va a ser 50% más de daño extra a personajes no muertos por ejemplo las sombras del piso 80 aparte también va a evitar que las momias revivan cuando las asesines en segundo puesto tenemos la espada mata bichos que es la ventaja de esta espada que como sabes en la caverna calavera hay bichos que son muy duros y que es imposible matarlos lo ideal es esquivarlos pues bueno con esta espada y este encantamiento mejor dicho es posible matar a esos bichos en tercera posición tenemos vampírico este encantamiento lo que hace es que te da probabilidades de conseguir vida al momento de tú matar a un monstruo no importa qué tipo de monstruo sea vas a conseguir un porcentaje de vida después tenemos el encantamiento diestro diestro lo que va a hacer es que voy a tomar por ejemplo la espada diestro y el martillo diestro con uno que no sea diestro por ejemplo el cruzado que ya lo vimos la habilidad especial se activa con clic derecho en el caso de pc ve este es un martillo que no tiene la habilidad diestro ves cómo empieza a cargarse esta barra roja pues la habilidad del martillo es esta dar un super golpe en el piso que causa como un mini stun y la habilidad de la espada es bloquear cualquier ataque que te den y ahora qué pasa viste cuánto tiempo tarda en recargar no pues mira con diestro ves que recarga mucho más rápido cuando yo doy el golpe con la masa y lo mismo con la espada si yo bloqueo se carga casi instantáneamente el bloqueo para eso sirve la habilidad diestro y por último lugar tenemos fabricante de heno si podemos tener a nuestra masa o a nuestra espada que nos den heno cuando nosotros golpeemos hierba o pasto y que también nos den fibra vegetal al momento de quitar hierbajos como sabes lo único que podía hacer esto era la asada aunque bueno la espada también nos podía dar hierbajos pero no nos podía dar heno ahora ya gracias a este encantamiento hay probabilidades de que nos salgan más fibra vegetal y más heno y de pilón que se vaya automáticamente a nuestros hilos mira por si te quedaste con la duda recuerda que el encantamiento mata bichos permite matar a los de la caverna calavera y aparte duplica el daño a personajes que sean del tipo bicho o sea a monstruos del tipo bicho en este caso estos son los monstruos indestructibles voy a usar la de cruzado primero antes de usar la mata bichos para que veas es imposible matar a estos sujetos pero ahora voy a cambiar a la mata bichos que ahora es esta y mira fíjate ahí está esa es la ventaja de este encantamiento ahora ya te puedes deshacer de ellos y ahora la espada cruzado que se especializa en hacer daño a los no muertos y a la gente sombra pues acuérdate que te dije que suelen aparecer aquí por los niveles 80 y va a ser más fácil deshacerte de un golpe lo asesiné esta es la gente en la que se especializa en matar esta espada de cruzado y además te acuerdas que te dije que también impide que las momias revivan pues vamos a comprobarlo como ves las mata directamente sin necesidad de tener que poner una bomba después así que el encantamiento de cruzado para mí creo que es el mejor que puedes encontrar en un arma después mira te muestro esta es la espada infinita totalmente virgen por así decirlo no tiene ninguna modificación así es como se pone cuando tú le metes las tres almas galácticas a una espada galaxia y qué es lo que te quiero mostrar esta es una espada alterada con el encantamiento cruzado y a la cual le metimos agua marina tres aguas marinas para que consiga ese golpe crítico más ocho que ves ahí entonces está evitada se podría decir a esta otra espada infinita le metimos rubí en lugar de agua marina le metimos rubí para aumentar su ataque por eso dice ahí daño 104 a 130 y estas dicen 80 a 100 y 80 y 100 lo importante de este detalle es que quiero que veas que aplica tanto para estas espadas como para espadas normalitas que te hayas encontrado como para una masa cualquiera lo que vamos a hacer ahora es venirnos acá a la forja y suponiendo que tengo esta espada infinita o mejor aún que tengo este filo de obsidiana lo voy a colocar de este lado y voy a tomar la espada que tiene cruzado que tiene golpe crítico más ocho y que tiene el daño 80 a 100 que fue a la que le metimos agua marina que va a pasar que la espada filo de obsidiana va a tomar todas las características de esta espada y me va a dar todos los beneficios pero en forma de la espada de obsidiana y estás viendo que me da exactamente las mismas características y cuando es aplicable esto sólo me cobra 10 para empezar cuando es aplicable esto digamos que a mí me gusta más el diseño de la espada de hueso al de la espada infinita entonces quiero una espada de hueso que esté súper rota y que tenga todas esas características pues bueno le doy a encantar me cobra 10 y ya obtengo la misma espada infinita pero ahora en una forma de espada de hueso se puede hacer lo mismo a otras espadas por ejemplo esta espada galaxia que tiene daño de 104 a 130 y esta de 78 a 104 se puede juntar este tipo de habilidades la respuesta sería no como ves se toma el daño que tiene esta por defecto esta tiene 78 a 104 si yo pongo esta acá le voy a reducir el daño te fijas 78 a 104 no se pueden sumar características simplemente se pueden reemplazar y creo que ese es un detalle importante que hay que tener en cuenta y por cierto si quieres deshacer alguna fusión o algo así que no te haya gustado para eso está este botón de deshacer después de las armas tenemos las herramientas y en este caso hay tres encantamientos diferentes para nuestra regadera el primero es sin fondo que significa que nuestra regadera nunca se va a quedar sin agua o se hace agua infinita el segundo es eficiente que significa que no te va a gastar energía entonces que es mejor que no te gaste energía o que tenga agua infinita ya tú decides y el tercero es expansivo que significa esto vamos a comprobarlo que como ves este es el eficiente y este es el expansivo el eficiente como sabes cuando tú presionas una regadera pues únicamente puedes tirarse hasta 6 casillas no así en línea recta lo vuelvo a repetir se salen 6 casillas y es todo el rango y ahora el expansivo puede ampliarse más que eso va a aventar las 6 casillas y ve se expande todavía más a un gran cuadrado esa es la ventaja del encantamiento expansivo y lo que lo diferencia de las otras regaderas y a lo mejor te estarás preguntando cómo rayos se consiguen esos encantamientos porque no te lo he mencionado bueno pones tu arma o tu herramienta lo que quieras encantar debes de tener suficiente fragmento de ceniza porque esto es lo que te cobra y con las esquirlas prismáticas se le añade el encantamiento es un encantamiento aleatorio tú no lo puedes digamos controlar aquí es donde te va a decir que te va a añadir un encantamiento aleatorio pero en total puedes conseguir tres expansivo eficiente y el de sin fondo así que ya sabes que no puedes conseguir más de tres simplemente te cobra 20 por cada encantamiento y aquí lo obtienes esta vez me dio expansivo que no me gusta que quiero sin fondo pues bueno tengo que gastar otra esquirla y otros 20 para que me cambie esta vez me dio eficiente otra esquirla y otros 20 fragmentos para que me lo dé y ahora sí sin fondo si no te gusta pues reinicias día y estás probando hasta que te toque el encantamiento que tú quieres ahora vamos a ver a la asada cuántos encantamientos podemos encontrar en la asada cinco diferentes el primero es generoso esto significa que vamos a tener 50% de probabilidades de encontrar el doble de objetos al cavar en un lugar muy útil para la arcilla por ejemplo que generalmente nos encontramos dos tres piezas pues esto te daría el doble un 50% de probabilidades después tenemos eficiente que no gasta energía podrás usarla todo lo que quieras que no te vas a cansar después tenemos arqueólogo que esta habilidad significa que va a duplicar la probabilidad de encontrar objetos en sitios de artefacto o sea se si todavía tú no completas la colección del museo y te faltan algunos pues con ese encantamiento vas a tener el doble de probabilidades de encontrar objetos no tiene ninguno en específico simplemente son el doble de probabilidades enseguida tenemos ligero que ligero cuál es la diferencia como sabes pues la asada hace una animación cierta animación mira esa es la animación pero si yo hago esto alcanzas a apreciar que es un poco más lento mira vuelvo a hacerle ves esto es mucho más rápido que esto pues bueno esa es la habilidad de ligero ligero hace que tu asada o cualquier otra herramienta con este encantamiento sea mucho más rápido o sea vas a ser más eficiente al picar o al arar y por último tenemos el encantamiento expansivo pues que ya lo vimos y tiene el mismo efecto que la regadera en lugar de tener el límite de seis casillas pues va a tener ese límite gigantesco para poder arar y que te facilite tus farmeos después acá abajo tenemos el pico en el cual podemos encontrar tres encantamientos ligero que se hace que se mueva más rápido eficiente que no te cobra energía y poderoso que esto hace que aumente un punto más a su nivel de fuerza del pico qué significa esto que no sé si te has dado cuenta estas piedras en específico en esta dungeon son bastante duras por ejemplo este es un pico que no está encantado un pico de iridio normal y este es el que tiene el encantamiento poderoso vamos a hacerlo con el pico normal uno y dos golpes uno y dos golpes ves me llevo una piedra de dos golpes y ahora vamos a hacerlo con el poderoso y ahora un golpe un golpe y un golpe ahora entiendes para qué sirve este encantamiento le aumenta uno de fuerza a tu herramienta que en este caso es un pico y hace que todo lo tires más rápido ahora vamos a ver las cañas de pescar que aquí podemos encontrar cuatro diferentes encantamientos del maestro que éste hace que nuestra caña de pescar tenga un mayor alcance a lanzarla eficiente que no nos va a gastar energía autogancho que no va a provocar esto que no se active el minijuego ahorita te lo explico y la caña de iridio resistente qué significa resistente que cuando yo le ponga por ejemplo cualquier corcho sea corcho de calidad o bueno cualquiera no importa y cualquier tipo de cebo sea el cebo mágico sea el cebo silvestre o sea el cebo normal va a haber un 50% de probabilidades de que yo no gaste ese cebo gracias a este encantamiento al lanzar la caña pues puede pasar que se me gaste mi corcho o que se me gaste mi cebo como puede pasar que no se gaste entonces si quieres ser un poco ahorrativo en ese aspecto pues este encantamiento es para ti de hecho ahí no se gastó cebo mira sigo teniendo los 999 bien el autogancho para qué sirven tú sí sabes que cuando lanzas tu caña de pescar te sale un signo de admiración aquí marcando que tienes que dar clic ves justo lo acabas de ver veíste que no salió el signo de admiración marcándome que tengo que dar clic simplemente jala el pescado o jala lo que haya sacado de inmediato si atrapaste un pez va a empezar el minijuego si atrapaste basura la va a sacar inmediatamente para eso sirve este encantamiento si eres un poco distraído y como que no alcanzas a reaccionar cuando atrapas algo pues este encantamiento es para ti y por último el del maestro no sé si te acuerdas de la guía que te traje hace poco del crobus de iridio pues bueno este es el encantamiento que se necesita si no puedes tomarte un condimento ki y si tienes este encantamiento puedes usarlo para ir por ese crobus de iridio ya que este encantamiento te aumenta el alcance en tu caña de pesca quizá no parezca muy importante pero para unas ocasiones es bastante útil y por último tenemos las hachas que aquí vamos a encontrar cuatro encantamientos afilado que es el que me parece el mejor eficiente que no gasta energía poderoso que ya vimos que aumenta uno más de fuerza prácticamente tumbarías cualquier árbol de un golpe y ligero que hace que el hacha se mueva más rápido vamos a llevarnos esta hacha que tiene el encantamiento ligero para ser más rápidos y vamos a llevarnos el de afilado para probarla vamos a venir aquí un lugar simple para probar nuestras dos hachitas tenemos ligero en el número uno y afilado en el número dos vamos a cambiar eso afilado en el uno ligero en el dos como sabes estos troncos de árbol estos troncos de madera noble generalmente siempre te dan dos trozos de madera noble entonces vamos a usar nuestra hacha afilado le pegamos y sacamos en total tres piezas que fue una casualidad no aquí cortamos otro y nos da otras tres ahora voy a cambiar de hacha ahora voy a usar ligero que va a pegar mucho más rápido ves la diferencia ves que fácil talo y ve me dio esta vez dos trozos únicamente vuelvo a talar muy rápido y otros dos trozos para que veas que no es casualidad afilado hace que obtengas más madera de todo tipo ya sea de caoba de madera noble y hay posibilidad de que mientras estás talando salga un trozo de madera noble justo como acabas de ver que mientras yo le daba golpes brotó un trozo solo que no te convencí vamos a probarlo habilidad ligero encantamiento ligero con un árbol normal cuánta madera consigo en total vamos a ver 21 piezas si consigo otros 21 me debería de dar 42 vamos a ver en efecto me pongo con 42 de madera y lo estás viendo abajo entonces me da 21 de madera normal vamos a tirar esto y ahora vamos a usar afilado vamos a golpear para ver cuánto me da tirar un solo árbol y me da 22 me dio uno de madera en este caso vamos a probar con otro árbol y ahí obtuvimos déjame ver 46 esta vez me dio 24 como ves varía mucho la cantidad que puedes obtener en una medio 22 en otra medio 24 cuando generalmente sólo me estaba dando 21 por defecto a simple vista ligero es muy conveniente si tienes que talar mucho pero afilado si quieres obtener madera extra pues es tu encantamiento y ahora pasemos por favor a los anillos en los anillos vamos a encontrar una enorme variedad de estos pero para este vídeo únicamente seleccioné los que yo considero más útiles en este caso vamos a ver el anillo de rubí que aumenta el ataque en un 10% el anillo de jade que aumenta la potencia de los golpes críticos en un 10% el anillo de aquamarina que aumenta la probabilidad de golpe crítico en un 10% y ojo jade y aquamarina no es lo mismo una cosa es aumentar la fuerza de los golpes críticos que haga más daño cuando salga un crítico y otra cosa es aumentar la frecuencia con los que salen dichos golpes críticos que es para eso lo que sirve a cada uno este aumenta la frecuencia y este aumenta el poder después tenemos el anillo de esmeralda que aumenta la velocidad de un arma en un 10% el anillo de iridio que brilla atrae objetos y aumenta el daño de cada ataque en un 10% y finalmente el anillo de la suerte que este se consigue como dropeo en la caverna calavera o también se consigue aquí en el lugar de excavación como pues con la batea de cobre que te dio willy al momento de finalizar la pecera o terminar hoja si te fuiste por el lado de hoja aquí vas a encontrar zonas iluminadas de este tipo pues simplemente le das clic con la batea hace la animación y hay pequeñas probabilidades de que puedas farmear minerales o de que te salga un anillo de la suerte esta creo yo es la forma más sencilla de encontrar el anillo de la suerte pero si no tienes la 1-5 te toca farmear en la caverna calavera y a ver si te encuentras de algún dropeo después tenemos dos a cuatro no cinco anillos aquí abajo el primero es el anillo de caparazón de cangrejo este te lo van a dar de premio en el gremio de aventureros por erradicar a 50 cangrejos de roca que son los normalitos ya te los muestro también está la banda de inmunidad que como ves ahí nos da inmunidad más cuatro y esto se consigue como dropeo en la caverna calavera o también en los niveles 100 o más de las minas normales de pueblo pelícano acá tenemos el anillo de ladrón que también nos lo dan como recompensa en el gremio de aventureros a cambio de matar 500 duendes del polvo después tenemos el anillo del vampiro que también es recompensa por matar a 200 murciélagos y finalmente el anillo encanta babas que es recompensa por matar a mil babas del gremio de aventureros también y bueno qué se puede hacer con esos anillos hay algo que se puede hacer que valga la pena pues si mira aquí te tengo varios ejemplos con la banda de inmunidad que acabamos de ver que nos da inmunidad más cuatro y el anillo de caparazón de cangrejo que nos da defensa más cinco podemos fusionar ambos y nos da el anillo combinado que vamos a obtener defensa más cinco e inmunidad más cuatro recuerdas para qué te dije que servía la inmunidad cuando tengas 10 puntos de inmunidad en tu atuendo prácticamente no te va a hacer ningún efecto cualquier cosa negativa como lo es el pringle de baba por ejemplo en este caso me podría quitar el anillo encanta babas me queda únicamente el anillo combinado que me aumenta mi defensa y mi inmunidad y mira puedes ver que la baba por ejemplo me golpea pero bajo ninguna circunstancia me pone en su efecto este de que me ralentiza que es bastante molesto y simplemente me quita vida que claro esto se puede arreglar con el anillo encanta babas pero si no es que no lo quieres pues con esto te va a bastar y te va a sobrar porque porque estoy tan seguro de que no me hace nada porque acuérdate que en mi guía de sastrería te enseñé a cómo subirte las estadísticas de tus botas y ahí ves que tengo defensa más cinco inmunidad más ocho más acá inmunidad más cuatro en total tengo un 120 por ciento de inmunidad porque sumó 12 puntos cada punto es un 10 por ciento entonces al sumar 120 puntos de inmunidad pues estoy por encima del 100 por ciento lo cual me garantiza que ningún efecto no importa el que sea pues me va a hacer efecto valga la redundancia bueno si no te gustó mucho la fusión de estos dos después tenemos el anillo de iridio con el anillo encanta babas que esto va a ser que brilla trae objetos aumenta el daño de cada ataque en un 10 por ciento y fusionado con evitar el daño causado por babas que pues en este juego hay muchísimas babas y creo yo que el anillo encanta babas es bastante necesario fusionarlo con alguno y bueno ahí lo tienes que es el más común que me suelo hacer en mi serie después tenemos el anillo de ladrón que es más probable que los monstruos dejen de caer objetos con el anillo de la suerte que aumenta tu suerte más uno ambos los puedes fusionar y es una excelente combinación para conseguir dropeos que necesites mucho de ciertos mobs por ejemplo de los fantasmas que hay del piso 40 no 50 a 70 a 69 te pueden dropear el rollo enano 4 por ejemplo que es uno de los rollos más raros de que te salga ahora tenemos el anillo de jade con el anillo de agua marina o de aqua marina que este aumenta la potencia de los críticos y este aumenta la probabilidad de los críticos juntos hacen el anillo combinado que pues junta estas dos habilidades bastante necesarias después tenemos la banda de inmunidad pero ahora fusionado con un anillo de rubí que te aumenta el ataque en un 10% si es que te fuiste por la rama de combate ahí en en esta rama me refiero a esto cómo se llama combate si es que escogiste aquí en estas habilidades algo que te aumente el ataque pues bien los anillos de rubí te van a venir muy adecuados por tanto este que te aumenta la inmunidad y ya te expliqué lo de los efectos o te puedes poner el anillo de caparazón si buscas más defensa y un poco de ataque eso te lo dejo a tu criterio después tenemos el anillo de esmeralda con el anillo del rubí que eso simboliza aumentar la velocidad del arma en un 10% y aumentar el ataque en un 10% y no se pueden fusionar anillos del mismo tipo por ejemplo aquí ves no me deja fusionar anillos del mismo tipo siempre tiene que ser un anillo diferente y en este caso cuánto me cobra por fusionar un anillo pues bien tomamos el anillo del ladrón y el anillo de la suerte y te va a cobrar 20 fragmentos de ceniza por cada fusión ahí lo aplicamos se fusiona nos da un bonito anillo que ya no me gustó cómo recupero mis anillos acuérdate que aquí está el botón de deshacer lo seleccionas y te va a dar una pequeña parte de fragmentos de ceniza que te gastaste y te va a devolver enteros tus anillos no importa si ya tiene rato puedes desfusionar todos los anillos que hayas tenido que utilizar y bueno esos son los anillos que yo considero que son más útiles del juego ahora cómo se consiguen mira para tener ya disponible la venta de anillos y de armas aquí en el gremio ya debiste de haber pasado el evento donde te encuentras aquí a marlon te hace entrega de tu primera espada y te pide que mates como 10 babas para poder ser parte del gremio una vez que ya conseguiste esa primera misión pues ya puedes entrar aquí puedes hablar con él y lo primero que te vas a dar cuenta es que tiene pues simplemente los anillos que vimos aumenta el retroceso un 10% el de topacio aumenta la precisión del arma un 10% probable y crítico un 10 al daño de crítico la velocidad del arma y el ataque no esto es lo que va a tener este pues primeramente después conforme vayas avanzando en los objetivos te va a ir desbloqueando cosas a qué me refiero recuerdas que te dije que por ejemplo el anillo del vampiro se consigue cuando matas 200 murciélagos pues bueno aquí tienes esta tabla que te va llevando la cuenta fíjate dónde está te va llevando la cuenta de lo que te pide matar mil babas cuando lo consigas te va a dar el anillo encantababas 500 duendes del polvo cuando los consigas te va a dar el anillo del ladrón este los murciélagos como ya los conseguí recoges tu recompensa con él cuando tengas una recompensa él te las va a dar y ya cuando la cobres él ya va a tener disponible el anillo que te ganaste en este caso ya me gané el anillo del vampiro y él aquí lo tiene disponible lo mismo va a pasar pues con cualquier cosa de aquí que involucre una recompensa ahí lo irás viendo poco a poco y por ejemplo ya cuando hayas acabado con todos los objetivos que es lo que te pide como ves ya no tengo nada que cumplir y ya que hayas cobrado o te hayas ganado todas las recompensas que merecías como ves aquí está el anillo del vampiro aquí está el anillo caparazón de cangrejo y hay otras cosillas extra que no necesitamos mucho simplemente le damos ok y todo lo va a tener disponible aquí marlon una vez que ya lo hayas desbloqueado aparte de los anillos de gemas normales que tiene pues ya tiene a la venta el encantababas el anillo del ladrón el anillo de artillero y los otros que ya cobraste como recompensa pues este en este caso no los tiene como ves a menos que los pierdas y ahora sí te los vendería que sucede comúnmente con las tiras con los tirachinas entonces con esto damos por terminado esta guía de armas de encantamientos y de las fusiones de anillos espero que te haya resultado bastante útil por favor regálame un me gusta si es que así fue y coméntame qué te pareció sin más que decir me despido nos vemos para la próxima así que hasta luego